Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida muy divertida que les va a gustar mucho de Gukesh utilizando el sistema Londres para las personas que digan que Londres no es divertido o no es violento ahí les va, esta partida se jugó, es reciente, 2023 en el Catars Masters contra Robby Kevishpili con piezas blancas Gukesh, muy rápidamente elige el sistema Londres C5, caballo F3, todo esto muy normal, alfil E7 para enrocarse y aquí Gukesh inmediatamente se sale de los de los movimientos más teóricos de Londres, no es que hacer esto, desarrollar el caballo, no quiere inmediatamente empezar a presionar a Robby, Robby dice no pasa nada peón B6, me voy a fianchetar mi alfil, no pasa nada, pospongo un poquito el enroque y aquí Gukesh desarrolla el caballo por C3 el caballo por C3 en esta configuración no está planteado pero el desarrollar el caballo por C3 muchas veces es muy importante en la variante Yobaba para atacar por el enroques opuestos porque muy rápidamente desarrollas la dama y te enrocas en largo pero este es como un mixto, es como un remix entre el Yobaba y el sistema Londres normal y aquí Robby cambia ese peón, no es necesario intercambiar ese peón, ese peón estaba bien defendido, ese peón estaba bien defendido por el alfil, no había ninguna necesidad de cambiar ese peón simplemente ayudas a Gukesh a mejorar la posición de su caballo ahora tiene un caballo mucho más centralizado, mucho más activo que ya tiene todo tipo de saltos en la posición Robby dice bueno, en roco no pasa nada y aquí Gukesh inmediatamente empieza a generar complicaciones el caballo que ayudaste a centralizarse ahora ya te está empezando a amenazar saltos muy importantes aquí hay dos maneras de evitar el salto por parte de Gukesh quizás la más precisa habría sido esta, caballo a 6, evitando el salto pero quizás a Robby no le gustó, que es cierto que le cubres ese salto pero le permites este otro y vas a perder la pareja de alfiles de una u otra manera y seguramente esto no le gustó nada a Robby, ese caballo ahí va a ser muy molesto entonces dijo Robby, bueno, entonces retrocedo con el caballo y cubro las dos casillas o los dos saltos que tiene el caballo pero si ponemos atención, Gukesh ya tiene tres piezas desarrolladas el alfil puede desarrollarse inmediatamente y Robby no tiene nada, no tiene ninguna pieza desarrollada todas las piezas están muy pasivas, prácticamente casi todas en su casilla inicial Gukesh empieza a aprovecharse de eso ventaja desarrollo, empieza a tocarle la torre desarrolla el caballo, se cubre enroque largo por parte de Gukesh que esta es la idea o el objetivo de la variante Yovaba es enrocarse en largo, tener el caballo aquí y empezar a lanzar todos los peones en la cara Robby dice, bueno, no pasa nada, sigo defendiendo pongo el alfil en la misma diagonal que se encuentra la dama quizás haya alguna clase de descubierto Gukesh sigue avanzando los peones en esta posición realmente las negras tienen muy poco desarrollo pero a cambio de eso están muy sólidas no tienen casi debilidades y Gukesh se da cuenta de eso prácticamente sabe que tiene que avanzar los peones y tratar de debilitar al rey si no, las negras se van a empezar a acomodar y va a ser más difícil obtener alguna clase de ventaja Robby expulsa el caballo de Gukesh Gukesh lo mete en D6 se intercambia el caballo obviamente el caballo de Robby estaba muy pasivo así que pues lo intercambio por un caballo muy activo por parte de Gukesh Gukesh retoma con el alfil y aquí Robby obviamente no intercambia intercambiar no sería útil porque simplemente Gukesh te mete una torre ahí a la cocina y no la vas a poder sacar tan fácil así que dice bueno voy a ganar un poquito de espacio en el ala de rey voy a evitar quizás estas rupturas o estos saltos y de cierta manera como que agarro un poquito de aire si me llegas a avanzar este peón pues avanzo y mantengo aquí unos peones en forma de casita apretando la dona pero sólido Gukesh empieza a tocar empieza a tocar la puerta quizás ya sabe que se le viene el peón H6 a Robby Robby dice bueno pues voy a buscar alguna clase de contrajuego amenazar quizás al caballo de Gukesh etcétera todos los peones en casillas blancas todas las casillas negras van a quedar débiles no se van a poder defender tan fácilmente y más adelante las va a aprovechar esas casillas negras se mete Gukesh aprovechando que el alfil está indefenso el peón de D7 lo está tocando con la torre y con la dama prácticamente obliga a Robby a regresar con el alfil a defender esto desconecta las torres prácticamente retrocede en el desarrollo y rompe con G4 quiere abrir la columna para meter las torres y amenazar al rey de Robby Robby dice pues yo te voy a amenazar a tu caballito que te parece y aquí Gukesh hace una jugada muy importante sabe bien que este peón y este son los únicos contrajuegos que puede tener Robby en un futuro y de cierta manera tener el caballo allí obstaculizas como que realentizas un poquito el contrajuego que puedan tener las negras y mientras tú tratas de atacar ya que tienes el ataque un poco más avanzado Robby dice pues vengase para acá ese peón abro la columna el peón de F está tocado obliga a Gukesh a regresar el peón de G está tocado ya no hay manera de defenderlo no hay una buena manera de defenderlo simplemente Robby dice bueno quédate con ese peón tomo el poquito del centro agarra un poquito de espacio y Gukesh empieza a colocar mejor sus piezas nuevamente toca el peón conecta sus torres parece que está listo para lanzarse al ataque Robby dice pues yo también y coloca la torre en B6 parece que no es muy rápido el ataque de Robby parece que está muy sólido realmente no se ve cómo lo va a atacar pero esta torre de cierta manera evita que el caballo salte allí y como pueden darse cuenta el caballo de Ukech no tiene ninguna casilla donde saltar Ukech centraliza la torre en G la deja de tratar de colocar allí en la misma columna que se encuentra el rey y Robby dice bueno voy a quitar el caballo y te voy a amenazar a tu caballo que no tiene buenos saltos a dónde ir no tiene aquí no tiene acá no tiene acá y no tiene acá a ver qué haces Ukech dice bueno primero quito el peón que es el que está obstaculizando la columna Robby dice bueno pues primero quito al rey para que no haya ninguna clase de clavadas ni temas tácticos sobre ese peón quita el rey Ukech lo coloca en una mejor casilla para evitar todo tipo de jaques por aquí en dado caso que se abra la posición y aquí Robby hace su plan parece que Ukech le permitió llevar a cabo su plan que es atacar al caballo y el caballo no tiene buenos saltos y aquí avanzar por ejemplo avanzar a defender que parece que es la única parece que es el único movimiento porque si te lo están atacando la única manera de defenderlo es con este sería un gravísimo error ¿por qué? porque estratégicamente quedas muy débil las dos torres el caballo la dama te van a venir y el rey prácticamente no tiene enroque está completamente destrozado y va a ser una dura lucha evidentemente esto no es lo que tenía pensado Ukech y tiene otros planes y aquí empieza el concierto de Ukech dice ¿quieres el caballo Robby? ¿lo quieres? ¿lo quieres? tómalo pero lo vas a tomar donde yo quiera pues a primera vista parece que le está regalando un caballo y si es le está regalando un caballo Robby dice bueno pues mejor un caballo de más que un caballo de menos y Ukech empieza con los temas tácticos toma un peón a cambio del caballo y genera una amenaza de jaque mate pero Robby seguramente vio esta posición y dijo pues perdí un peón a cambio del caballo simplemente regreso con la dama todo está defendido el del te estoy atacando aquí te voy a intercambiar piezas a ver qué haces y esta es una posición crítica traten de pausar el video y encontrar cuál es la jugada ganadora de Ukech en esta posición estoy seguro que no es tan complicada la jugada la jugada es H6 debilitar completamente el enroque del rey abrir la posición y este es el momento crítico de la partida Robby decide comer el peón este es un gravísimo error ¿por qué? porque esto permite a Ukech una combinación jaque y aquí nuevamente Robby no encuentra la mejor jugada considera que cubrirse con la dama todo va a ser controlado y no es así hay un último remate en esta posición con el cual con el cual todo se fue a laverno a laverno todo se fue a laverno traten de pausar el video y encontrar si no le han dado like este es el momento adecuado Ukech da torre G8 jaque y aquí abandonó Robby no hay manera de defenderse única jugada que puede continuar la partida es tomar la torre no hay de otra pierdes la dama con jaque te tienes que cubrir con la torre y pierdes el alfil y tienes una dama por una torre y no tiene ninguna clase de sentido seguir jugando esta posición y ya me regreso un poquito atrás la jugada correcta parece que no era tan difícil era simplemente avanzar el peón a G6 y aguantaba Robby aguantaba ¿por qué? porque después del jaque después de lo que hizo Ukech se viene el intercambio de damas Ukech recupera material pero es una partida bastante pareja no te dan mate y sigues jugando al final de cuentas esto es lo que no encontró Robby ya había hecho lo más difícil y pues nada les tengo unas fotografías justamente del héroe de esta partida de Ukech de niño jugando ajedrez y les tengo otra fotografía donde se encuentra con Judith Polgar y Judith Polgar es muy importante porque parece que recientemente dio una declaración en la cual le preguntaron a quien veía como joven promesa para sustituir a la época de Magnus Carlsen y ella decía que ella le había muchísimo potencial por su edad y por su nivel a este a Ukech y vaya que si es una promesa y pues vamos a ver en unos cuantos años si se lleva a cabo la profecía de que ella apostaba por Ukech y tuviera que apostar por alguien para próximo campeón del mundo en los próximos 10 años es Ukech no la tiene fácil pero es bastante bastante bueno este chico espero que les haya gustado si no le han dado like al video esta es su última oportunidad espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente chao chico 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 Gracias.